¿Qué tal? Qué gusto saludarle nuevamente. Bienvenidos de nueva cuenta a esta sección Deportes en Corto dentro de Guatinforma. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar del equipo Correcaminos de Basketball que ya se encuentra en instancias de cuartos de final. Ya realizó su primer partido en el que desafortunadamente no logró la victoria. El marcador, la pizarra quedó con un puntaje de 93 a 74. Y esto fue ante los soles de Mexicali, quienes son los actuales campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Lo rescatable fue la participación de Brandon Davis que con 30 puntos se coronó como el mejor encestador de este partido. Estos dos equipos se volverán a ver las caras este próximo fin de semana, el sábado, en donde se estará definiendo la segunda parte de esta serie en los cuartos de final. Ahora nos trasladamos a la zona sur del estado en el campus Tampico en donde ya inició el torneo Intramuros 2016 en donde habrá partidos en las diferentes disciplinas de fútbol 7, de vólibol mixto y de básquetbol. Ya tenemos resultados de esta última disciplina del baloncesto varonil. Y bueno, se trata de la Facultad de Comercio que se impuso 14 puntos a 12 puntos a la Facultad de Medicina. Y la Facultad de Medicina B se impuso 20 puntos a la FADU que no tuvo ningún punto en este partido. En el último encuentro fue la Facultad de Ingeniería con 63 puntos contra la Facultad de Enfermería que solamente tuvo 8 puntos. En este torneo Intramuros, posteriormente estaremos platicando de las demás disciplinas que tienen ya agendada para esta semana actividad, tanto en la rama varonil como en la primerita. Cambiamos de información y ahora platicamos de 5 jugadores de Correcaminos que ahora pertenecen al equipo de Lagartos de Tamaulipas. Han sido convocados a formar parte del roster de este equipo que participará en la Liga Americana de Fútbol Americano Profesional. Ellos son Pedro Pineda, Salomón Solano, Ociel González, también Felipe Rodríguez y Jonathan González. Son 5 jugadores que pertenecieron al equipo de Lagartos y que ahora estarán representando al Estado en esta Liga Americana Profesional de Fútbol Americano. Todo el éxito para ellos y bueno, estaremos pendientes de su accionar en este equipo que representa a Tamaulipas. Seguimos con más información y ahora platicamos de algunos jugadores del equipo Correcaminos de Fútbol quienes acudieron a una mañana de convivencia en el Centro de Atención Múltiple Emprendedores. Esto dentro de la agenda de vinculación que el club tiene con la sociedad, además por ser un mes especial, el mes de la educación especial que se conmemora en este mes de marzo. Pues bueno, ellos por eso acudieron a este Centro de Atención Múltiple en donde pasaron una mañana agradable con todos los pequeñitos especiales. Además de compartir con ellos autógrafos y fotografías, les obsequiaron boletos para el próximo partido ante Juárez y material deportivo y balones para las clases de educación física de estos pequeños. Al finalizar, dos de estos pequeños les dieron unas palabras de aliento y agradecimiento a cada uno de los jugadores que acudieron a esta convivencia. Ellos fueron Johnny Leberón, Sergio Rosas, Gael Acosta, Gerardo Moreno, Eduardo Chávez, Orlando Jiménez, Armando Arce y Eber Guzmán. Y ya para finalizar, tenemos la invitación abierta a todos los universitarios que deseen practicar alguna actividad de las que a continuación les voy a mencionar. Se encuentran disponibles para ustedes totalmente gratis en las instalaciones del antiguo gimnasio. Ahí se adecuó un espacio para que puedan practicar estos deportes. Se trata de taekwondo, karate, artes múltiples marciales, también ping pong y ajedrez. Así es que si tienes inquietud por practicar alguna de las disciplinas que ya mencionamos, puedes acudir a las viejas instalaciones del gimnasio atrás del CELA. Hasta aquí la información deportiva. Recuerda que tenemos más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas aquí en Guatinforma. Quédese con nosotros y nos vemos en la próxima edición de Deportes en Corte.